El proyecto que gana Monodorado en este 2021 se llama Historias de Dinero, que es un transmedia que va a contar la historia de los billetes colombianos de la familia actual. Entonces, pues vamos a tratar de descifrar un poquito qué es lo que hay en cada billete, conociendo la historia de Gaitán, de Deborah Aranga, del poeta Silva y de todos estos personajes y además de fauna y paisajes maravillosos que están en nuestros billetes colombianos. El proyecto Historias de Dinero surge precisamente porque nosotros todos los días usamos estos billetes y siempre los tenemos en nuestros bolsillos y pagamos y compramos cosas, pero realmente nunca nos damos cuenta del valor cultural e histórico que tienen ellos, más allá de su valor económico. Y se oían los ladritos de los perros a la luna, a la luna válida. Nos hizo crear este proyecto que consta de una aplicación de realidad aumentada, una página web, un videoblog en YouTube y unas cápsulas para TikTok. Nosotros nos enteramos de la convocatoria de CREA Digital a través de las redes sociales. Pues creemos que en Colombia siempre ha habido este tipo de apoyos para los artistas, entonces pues que mejor que aprovecharlo. A través de este apoyo se puede volver realidad el sueño de crear estas obras que tanto deseábamos. Una cosa es escribir una historia, otra es hacerla la gente puede escoger.